Pero ni los agricultores pueden estar ajenos a esa realidad. El agua reclama, marca historia y marca los límites de la tierra. Solamente es organizarla. Y si esa propiedad pública de los rayones se relamenta bien, puede ser una gran solución para nuestros campesinos en tierra que podrán jugar con esa cultura anfibia a tener en la época de inundación unas aguas sanas de las cuales puedan vivir de la pesca. Es increíble un Ministerio de Agricultura para que no haya venido el viceministro porque ya lo hemos dicho ya en muchos eventos. Se les olvida que eso se llama Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca. Y estos departamentos anfibios, ¿cómo tendrán importante materia de pesca? Pues la Procuraduría sí se puso la camiseta. Y ya celebramos el Día de Pesca en esas ciénagas de Córdoba recuperando las tierras que habían sido usurpadas por terratenientes para que el río vuelva a respirar con esas ciénagas y se vuelva a recuperar un patrimonio hídrico tan importante que le dé para vivir a nuestros campesinos sin tierra seis meses al año. Y el resto reglamentando el uso de los rayones con cultivos de pan coger y demostrándole a los tenedores de la tierra que la propiedad pública puede ser bien administrada para campesinos sin tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!